Se acerca Navidad Ya viene Navidad, ya viene un año más Tocó antes las posadas La noche buena llegará Como es costumbre ya de madrugada Los corazones laten ya Y un brillo de ansiedad Se adivinan las miradas Con copas de champán Justo a las doce brindarán Por un nuevo mañana Yo brindaré Por el amor Que yo más quiero Es la razón De mi vivir Y es todo lo que tengo Porque esta Navidad Y muchas otras más Su amor sea mi consuelo Como quisiera tener palabras Para poder expresar este amor Que llevo dentro Lo llevo ya desde hace tiempo Y no por falta de valor Creo que se va a quedar adentro Pero hay quien dice Que cuando hay amor verdadero Palabras salen sobrando Y espero que así lo entienda A la que le estoy cantando Yo brindaré Por el amor Que yo más quiero Es la razón De mi vivir Y es todo lo que tengo Porque esta Navidad Y muchas otras más Su amor sea mi consuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.